El concierto virtual realizado por Silvestre Dangón aquí en el Pueblito Vallenato en noviembre del año pasado sería el comienzo de una sociedad entre el artista y la administración municipal. Hoy existe un contrato de aprovechamiento económico para el manejo del Pueblito Vallenato. Se va a construir aquí un centro de comercio y servicio con una empresa que al parecer es de propiedad de Silvestre Dangón. Totalmente en desacuerdo, el día de hoy estamos elaborando un derecho de petición a la alcaldía municipal porque las necesidades del río en este momento, las falencias del balneario, específicamente el balneario, es educación ambiental. Y este espacio está concertado y debe ser concertado para la educación ambiental. Lo han convocado al gremio de las fundaciones ambientales, hemos sido ignoradas y no tenemos conocimiento ninguno en qué es lo que pretenden hacer en estas instalaciones. No hay que olvidar que el balneario Hurtado tiene una alta capacidad de carga. Con el Parque de la Provincia no hemos visto ningún aporte desde lo ambiental al río Guatapurí. Por el contrario, hemos visto el aumento de la capacidad de carga. Eso quiere decir que hemos visto el aumento de turistas y la infraestructura del balneario no está preparada para recibir tantos turistas. Necesitamos un espacio los ambientalistas para hacer educación ambiental, para poner orden en este balneario. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016